No tengo estereo, pero voy cantando Una botecita con... Se la voy a dedicar para todos los misteriosos Esos pinches misteriosos tienen tan buena suerte Que la neta no manches Los grupos le deben de dar un billete a estos cabrones Aquí hemos tenido agrupaciones que han estado presentes aquí Ahora ya se para su cola, los cabrones ya ni vienen Ejemplo, los quiero Ejemplo, Jujuy Hasta les dediqué y le pedí a Diosito Que ya no los hiciera tan culeros como el año pasado Y recayeron, volvieron a las andadas Ya ni vienen Esa canción va dedicada para ustedes Se llama Mujer Traicionera Un estreno para todos los misteriosos Para toda la banda loca de Capula Que se abra la rueda Para mi chaman Brian, no vayas a ser como los Jujuy, cabrón La neta, no te pares tú Bueno, este tema dedicado para los diablos chidos Saragallo, Pelones, Chetos, Morita, 100% Cóndor Hoy una novedad Mañana un disco piratotota Para la enfermera del sabor Para los saragallos El amor de la puerta Lo noto Esa canción va Lo noto 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 Gracias. 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 Gracias.